Bueno, estamos ahora bajando por la escalera mecánica, vamos a la rampa, ahí donde están los aviones. Vamos a hablar con los trabajadores que suben y bajan las valijas todos los días, con mucho esfuerzo. Tenemos más mangas, eso que se ve ahí arriba, son las mangas por donde bajan los pasajeros. Cuando arrancamos había cuatro, ahora hay ocho. ¿La espalda cómo anda? Nada, bien. Bien. Estas cintas son nuevas y permiten no solo mover más valijas, sino hacer menos esfuerzo para... Fusión a la inclinación. Exacto. O sea, tenías que ya hacer este trabajo que te perjudicó. Ese avión que ven ahí es un Boeing 737 que incorporó el Estado, son aviones modernos, de última generación y muy competitivos de lo comercial. La tecnología avanzó y eso es a Boeing. Y mucho más pasajeros. Sí, también. Hay que cargar más valijas. No, no hay problema. Nos vemos. Gracias. Gracias. Esta aerolínea de bandera que ha batido récord de cumplimiento en los últimos tres meses y yo le agradezco mucho a sus empleados. Se lo agradezco no como Presidenta, se lo agradezco en nombre de los 40 millones de argentinos que ponen recursos para que la aerolínea de bandera pueda llegar a todos lados y en nombre de todos los pasajeros que pagan sus pasajes y también quieren que el servicio se cumpla. Gracias. 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 Gracias.